Muchas gracias por estar acá, estamos muy contentos de esta reunión, es una primera reunión seccional con las nuevas autoridades. Invitamos a todos una reunión seccional ampliada. Tuvimos una gran concurrencia, sobrepasó las expectativas y lo más importante en todos los casos, además le agradecemos mucho la presencia del convencional nacional constituyente Gastón Manes y hermano de Facundo Manes, que está acá, anticipando también la venida de Facundo en los próximos días, acá muy cerca, a dar una charla sobre la nueva Argentina y el compromiso y los desafíos que tenemos para integrar nuestro país a la modernidad, al desarrollo, que va a ser el próximo jueves, muy cerquita de acá, en la ciudad de Pergamino, también le agradecimos mucho la presencia al resto de los legisladores provinciales radicales de la sección, Julio Pascualín de San Nicolás, el ex intendente de Rojas, actual legislador provincial Claudio Rossi, a Erika Revilla, vicepresidenta del partido de la Unión Cívica Radical, y a todas, la participación de los 15 distritos, el compromiso que tuvieron para plantear lo que se requiere, que es pensar en las acciones, en los programas, en cómo debemos integrarnos, articular a nivel provincial, a nivel municipal, para pensar cuáles son las mejores políticas y consensos que se deban generar para poder llevar nuestra provincia a donde tiene que estar, que es sacarlo de los índices de vulnerabilidad que tiene gran parte de la población y darnos una discusión verdadera si queremos discutir la modernidad y la prosperidad de nuestra provincia y de nuestro país. ¿Esos fueron algunos de los temas que se plantearon en esta reunión? Sí, claro. Para los que no saben, la reunión seccional tiene que ver con que Salto pertenece a lo que se llama la segunda sección electoral, hay 15 distritos, y vinieron representantes de todos los distritos, incluidos intendentes, diputados, consejales, diputados provinciales, senadores, y entonces es de una reunión de relevancia porque fija un poco la agenda política de la sección, los reclamos, las necesidades, y también el marco de acción política que va a tener el partido radical en los próximos meses, y nos estamos juntando de manera periódica, en este caso yo si bien soy convencional nacional, o sea, no estoy directamente involucrado en el tema seccional, como soy de Salto, no quise faltar, quise estar, tuve el honor que me hayan invitado y me hayan hecho ser parte principal de este acto. Estamos trabajando duramente dentro del partido y del espacio de juntos para que el año que viene podamos ofrecerle a la sociedad, en su conjunto, al país, una oferta electoral con ideas, con propuestas, habiendo aprendido de los errores del pasado, y dado la circunstancia terrible que vive el país de desesperanza y desilusión, transformar esa desesperanza y desilusión en esperanza es el mayor desafío que tenemos como dirigentes hoy, y en el caso mío, en el caso de mi hermano, dirigentes, si bien en mi caso con trayectoria radical, pero sin haber tenido ningún protagonismo ni electoral, ni encargos públicos, ahora sí estamos decididos a dar todo para poder ayudar con nuestro grano de arena para cambiar la curva de decadencia que tiene Argentina. Bueno, después de haber escuchado a ustedes y después de escuchar un poco de esta reunión, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el primer puntapié para salir de eso? ¿Qué es lo que ustedes están trabajando para poder salir y llegar al 2023 con otra esperanza? Bueno, a ver, lo que estamos haciendo, mucho trabajo, nosotros no creemos en la situación de desesperanza que vive la sociedad, se presentan opciones políticas con respuestas simples o fáciles para problemas muy complejos, se requiere que las mejores mujeres y hombres de la sociedad se involucren para que esto pueda cambiar. Nuestro trabajo consiste justamente, primero, en tratar de construir una alternativa de gobierno sobre una base sólida, esto es como construir un edificio aprovechando los cimientos, los buenos cimientos o las buenas columnas que ya existen en un país que supo ser el foro social, político, cultural de la región, como fue Argentina durante muchos años, y que hoy lamentablemente ocupamos un lugar abajo de la tabla de posiciones de la región. Hoy envidiamos y miramos con envidia a nuestros vecinos cuando esto antes no pasaba, ellos venían acá a instruirse, a formarse. Bueno, Argentina ha decaído, viene con una decadencia de más de 50, 60 años, pero creemos que hoy el primer paso es dar institucionalidad. Y el partido nuestro es un ejemplo de eso, todas las autoridades que tiene fueron elegidas, ninguna por el dedo de nadie, hoy estamos viendo en el país las consecuencias de cuando se elige a dedo a alguien y no tiene respaldo político ni social suficiente como para encarar las medidas que la economía argentina necesita. Yo quisiera agregar alguna cosita, lo que vos preguntás, cómo se sale o cómo se avanza del discurso, es decir, queremos discutir la modernidad, avanzar en un esquema de largo plazo, desarrollarnos, primero con una visión hacia donde vamos y después de esa visión con acciones concretas. Y ahí puedo hablar particularmente de lo que me toca a mí, del rol de legislador provincial, sumar responsablemente a cada uno de los proyectos que contribuyan a esa visión de largo plazo. Y quiero poner dos ejemplos, hace unas semanas tratamos y se trató también en el Senado con alguna modificación, con lo cual estamos ya muy cerca de avanzar en la ley de conocimiento, que es una ley que adhiere a la ley nacional y que estimula todo lo que tiene que ver los servicios basados en el conocimiento, que son aquellos que incorporan tecnología, mayormente tecnología, y personal, recursos humanos capacitados, que son superhabitarios en nuestro país, que dan empleo y que aumentan la base productiva de nuestro país. Y esto es un simple ejemplo, no se puede reducir todo a una sola ley, pero es un ejemplo para contribuir. Un segundo paso que también lo mencionó, que lo mencionó Gastón, que tiene que ver con el respeto a la institucionalidad, el miércoles de la semana pasada, presenté, acompañado por muchos legisladores del bloque, un proyecto de boleta único papel, porque creemos que es una discusión que se tiene que dar, se tiene que poner en agenda, y creemos que es un paso también para acercar un poco a la ciudadanía y dar una mayor calidad, por lo menos en lo que tiene que ver con los procesos electorales, que sería este el caso. Viviana, quería consultarte respecto a algo que no es ajeno, lo que está sucediendo, el conflicto del campo y el gobierno, hoy justamente hay un tractorazo, ¿cuál es la visión del bloque de ustedes ante todo esto que está sucediendo? Nuestra visión es, y se dijo muchas veces, no podemos tener enemigos al interior de nuestro propio país, todos los sectores son sustanciales. El sector agropecuario en nuestro país es el principal, pero no es porque está solamente arriba, sino que está arriba por lejos en porcentajes en lo que tiene que ver con nuestra estrategia y nuestra capacidad exportadora de nuestro país. Y podría ser mucho más si se trabaja en forma conjunta, si se generan los consensos suficientes en los sectores estratégicos para poder sostenerse en políticas de Estado y acompañarlos de forma tal que eso permita dinamizar mayormente la economía y no ser simplemente un recurso en términos fiscales para el gobierno. Debería ser un aliado y no un enemigo y mirado solo con una visión ciega y corta, meramente fiscal.